Bienvenidos a este cierre del segundo día de las jornadas organizadas, de estas tan interesantes jornadas organizadas por el CSK, que llevan como título el interesante nombre de Proyecto Ballena, Vida y Política, la Democracia Hoy. Yo soy Mario Santuccio, editor de la revista Crisis, y quería agradecer la invitación de parte del colectivo editorial, hecha por el Centro Cultural Néstor Kirchner, para participar de estas jornadas, que valoramos muchísimo, porque la democracia precisamente es debate político, el debate político es, como uno puede llamar, la savia vital de la democracia, sobre todo cuando se busca el pensamiento crítico, y especialmente en momentos como este, que vivimos un año y un momento especialmente dramático y abierto al pensamiento. Con lo cual, para nosotros es muy importante este tipo de espacios. A lo largo del día de ayer y también durante todo el día de hoy, hemos visto entrevistas, mesas de discusión, incluso intervenciones artísticas muy potentes, muy interesantes, que realmente muestran esta idea de tomar cierto riesgo para poder pensar en un momento crítico como este. Hoy, lo que nos han pedido y hemos admitido con mucho placer, es organizar una mesa que le hemos llamado ¿Qué onda con la democracia en la Argentina del siglo XXI? porque está orientada a pensar a la democracia aquí y ahora, en nuestro país. Y le hemos pedido a tres amigos y amigas, compañeros y compañeras, que nos acompañen, desde ya le agradecemos. En primer lugar, nos acompaña Ofelia Fernández, que es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, con apenas 20 años, y es una de las voces políticas más potentes que han surgido en los últimos tiempos. ¿Cómo estás, Sofe? Gracias por acompañarnos. No, gracias Mario y gracias, obviamente, por la invitación. Bueno, también nos acompaña, y ha venido acá al CSK, lo cual para nosotros también ha sido un gusto, Javier Noguera, que es intendente de la ciudad de Tafí Viejo, en Tucumán, y además es presidente de la Federación Argentina de Municipios. Gracias por venir. Javier, ¿cómo estás? Al contrario, Mario, gracias por la invitación. Muy bien. Agradecido. Bueno, y también nos acompaña, desde Kimi Lee, de Olinda Carrizo, que es una de las referentas del movimiento campesino de Santiago del Estero, más conocido como Mocase, y que, bueno, también le agradecemos un montón que haya aceptado acompañarnos en esta aventura de pensar que es la democracia hoy. ¿Cómo estás, Deo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, aquí en el pueblo, llegando para cumplir. Gracias. Bueno, vamos a comenzar este intercambio con Ofelia Fernández, a quien le vamos a pedir que nos transmita, o le hemos pedido en realidad, que prepare una intervención para compartir con nosotros, en torno a la pregunta de cómo percibe la juventud centenial, es decir, a las y los pibes nacidos durante el siglo XXI, qué significa para ellos la democracia, ¿no? Es enunciado, por un lado, tan trascendente, pero al mismo tiempo tan difícil de definir con precisión, ¿no? Y de diferentes perspectivas. Claro que sí. Adelante, Ofelia. Y eso es mi... Ahora me toca. Perfecto. Bueno, repetir, reiterar mi agradecimiento por la invitación. Hace mucho tiempo no tengo una actividad de estas características y que sea en el Centro Cultural Kirchner me hace sentir, más que importante, es el mejor retorno que podría haber imaginado. Así que empezar por eso, para responder concretamente a la pregunta, voy a partir tal vez de una serie de debates o discusiones que creo que impulsan la conclusión al respecto. Muchas conclusiones me he traído al respecto, porque obviamente no hay una verdad revelada, menos creo que venga de mi parte, pero sí una serie de puntas para tirar. Yo considero, y hace un tiempo vengo insistiendo, que hay una dicotomía hoy, o al menos yo la nombro de una manera, que me permite sintetizar el curso de las agendas transformadoras, particularmente de las nuevas generaciones, que creo que sería básicamente la contraposición entre la ganancia o los privilegios de grupos concentrados o de minorías en contraposición a la vida y dignidad de las grandes mayorías. Creo que en esa oración se componen muchos de los debates que arrastran los distintos movimientos desde los cuales se involucra masivamente la juventud. Una manera de nombrarlo puede ser como lo dinero, si se quiere, o lo supremático, en contraposición con lo más humano, y creo que desde esas nociones podemos ir desenglosando. Que al mismo tiempo, con el año que venimos viviendo, alcanzando un pico de hostilidad en los niveles de desigualdad, creo que es interesante que también esas dos opciones representan la forma o el relato que justifica las distintas políticas que se pueden encarar. En tanto, uno se nombrará o se definirá en función, digamos, de la creencia en el mérito y el esfuerzo, la devoción a esa concentración, en contraposición a una lógica de oportunidad o de derecho, básicamente. Y en eso, o una imagen que para mí es muy clara, es que uno puede pensar que en Argentina tenemos barrios sin agua potable o countries con lagos artificiales enteros, que básicamente lo que intentamos enunciar o lo que estoy intentando decir es que pensar en discutir la pobreza sin discutir la riqueza es la trampa en la que muchas veces no quieren sumergir. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros nos ponemos a pelear desde ese lado, desde esa noción, muchas veces, del otro lado, la resistencia que se ofrece está muy mediada por el concepto de democracia. Digo, han formulado una hipótesis de democracia que justifica su resistencia a medidas que tiendan o a propuestas que tiendan a pensar desde otra clave el sistema en el que vivimos, básicamente. En el caso de la Argentina se puede ver de manera muy explícita cuando pensamos, por ejemplo, en la repetición absoluta y permanente de decir que algo es anticonstitucional, aunque no lo sea, de hecho, es como un recurso que viene apareciendo muy seguido, así como también con lo absurdo de plantear que hay una infectadura. Hay un planteo muy ligado, muy vinculado con la discusión de qué es lo democrático. Y un poco estresa, estresa por la mediocridad muchas veces de esos debates, pero por fuera de ese componente, que claro, no es menor, creo que además de organizar la bronca hay que organizar la esperanza y por eso tener un encuentro de estas características, para pensar cuál es nuestra democracia, cuál es la democracia del campo popular, me parece un punto muy fuerte. Digo, me parece que es una gran oportunidad, por eso reitero el agradecimiento y poder compartir mis palabras en relación a este tema. Sobre todo porque para mi generación pensar en democracia es pensar en algo bueno, con lo que nacimos y crecimos, pero en su mejor forma, piensen que yo era una bebé en el 2001, básicamente, entonces yo cuento como que no lo he vivido. Somos una generación que nació y creció en una forma de democracia de ampliación de derechos, que no es para nada menor, es decir, tenemos la vara muy alta porque crecimos viendo las políticas de derechos humanos, los juicios a los militares, somos no los primeros, pero de los que estudiaron el proceso del golpe de Estado con una mirada crítica, somos la generación que vio pasar el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la asignación universal por hijo y particularmente, y creo que esto es importante destacarlo, si hablo en términos generacionales, la ley de centro de estudiantes que reconoció nuestra herramienta gremial por excelencia y el voto a los 16 que elevó nuestros debates a los del resto de la ciudadanía. Es decir, esa es nuestra forma de democracia, esa es la democracia que conocemos y por ende, por ejemplo, encontrarnos del 2015 en adelante, tener ese encontronazo o ese cachetazo de conocer ese modelo neoliberal, fue por supuesto muy fuerte porque fue la primera vez que no teníamos oscilando en nuestros debates la noción de futuro, sino la mera resistencia, la mera defensa o la retención de lo mínimo indispensable de los derechos conquistados. Entonces, digo, desde ese punto, hoy que hay un cambio de etapa, bajo mi caracterización claramente también, podemos volver a retomar una mirada más ofensiva o de propuesta de transformación más bien positiva, creo que discutir lo democrático tiene que tener que ver, tiene que estar estrechamente ligado a lo programático, en tanto, no a lo que yo crea o las consignas que yo levanto, sino de cómo se formulan y entonces después cómo se ejecutan y cómo se llevan adelante. En eso para mí pensar qué es la democracia es inevitablemente pensar en las madres y abuelas de Plaza de Mayo, para quienes la democracia es la lucha contra el terror estatal, es inevitable pensar en el movimiento feminista, para quien la democracia es organizarse en sus asambleas, en sus movilizaciones y en sus encuentros contra el terror patriarcal, para que me suenen bien las palabras, inevitable pensar en los y las estudiantes que en sus asambleas, que en sus armados y sus estructuras discuten universidades y escuelas diferentes, pero además piensan cómo hacer de esas trincheras un ámbito de pensamiento crítico que quede a futuro, inevitable pensar en los sindicatos para los trabajadores y trabajadoras, inevitable pensar en el trabajo territorial de quienes, donde el Estado no llega, inventan las respuestas y reclaman y se organizan colectivamente para que lleguen. Es decir, ahí hay una forma de democracia y yo creo que es la que tenemos que potenciar y a la que siempre va a haber que ponerle la mirada. O al menos yo vengo de ahí, porque soy una militante. Entonces, considero que esos movimientos por los que yo estoy sin nada y que de alguna manera son de los más dinámicos que tenemos, tienen muchas verdades en ese aspecto y creo que me interesaba reconocérselas. En eso creo que, como eso se enlaza con lo que decía antes, creo que una buena forma de democracia, un buen intento de democracia es uno en el que los programas se piensan, o en buena parte, de abajo para arriba. Y en eso quiero hacer una enumeración y destacar las preguntas que estamos intentando desarrollar en un momento como este, las preguntas incómodas, no sé si incómodas, pero contundentes que se vienen perfilando desde esos movimientos como pistas desde las cuales se puede, bajo mi concepción, generar un fortalecimiento democrático. Eso tiene, voy a, digo, son muchas las preguntas posibles, pero por intentar nombrar algunas, intentar cumplir o abordar el abanico de movimientos que un poco fui desglosando, pensar en la posibilidad, digo, podemos seguir tolerando una justicia que revictimiza a las compañeras que denuncian, podemos seguir tolerando una justicia que como única opción posible se plantea condenar a un femicida si es que lo hace y nunca tiene agencia preventiva cuando tiene la potestad de hacerlo. Podemos seguir tolerando el predominio de la soja y la minería cuando sabemos que eso significa vender y destruir conscientemente el futuro que nosotros y nosotras tenemos que habitar. Podemos seguir tolerando que las tareas de cuidado no se vean pensadas como una jornada laboral como cualquier otra. Podemos seguir tolerando que no tenga reconocimiento económico, el cuidado comunitario que llevan adelante las compañeras que ponen los comedores, que ponen los merenderos. Podemos seguir tolerando que no se piense como parte del derecho educativo el acceso a la conectividad y a los dispositivos, no solo por lo que atravesamos este año, en lo cual se volvió elemental, sino también y principalmente porque nuestras vidas están completamente mediadas y atravesadas por lo digital. En general, digo, ¿podemos seguir tolerando pasivamente el escándalo o el capricho de los dueños de todo cuando se plantea cualquier atisbo de redistribución? Bueno, yo creo que no. Y creo que la posibilidad de hacer esas preguntas y que nuestros movimientos se propongan hacerlas sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo, no en relación a la crisis sanitaria económica mundial vinculada a la pandemia, sino para quienes como yo, por ejemplo, fuimos parte del proceso para volver a poner la rosada mirando la Plaza de Mayo y hoy seguimos acompañando ese proceso. Creo que es elemental que seamos quienes hagan esas preguntas incómodas y si no lo hacemos, no sé qué clase de confianza estamos depositando porque somos los que creen que vamos a conseguir respuestas. Es decir, tal vez preguntar es fácil siempre, pero hacerlo con agencia de decisión y con determinación es mucho más fácil cuando crees que hay terreno fértil para que las respuestas no sean palabras sino que sean políticas. Entonces creo que ir desarrollando esos debates, ir desarrollando esas preguntas es lo que va a fortalecer en parte el grado de complejidad de las definiciones que se vayan tomando aquí en adelante porque yo tengo una creencia que es que las voluntades políticas importan y muchísimo, pero también creo que importan y muchísimo la audacia que tengamos quienes podemos imponer las discusiones. Yo hoy estoy en los dos lugares al mismo tiempo, pero creo que ahí hay algo que me parece elemental para pensar la democracia hoy, en cómo hacemos que estos movimientos y que estas potencias no sean arrastradas por, digo, agendas de resistencia que de alguna manera, al menos al momento, en el caso de lo más ultra, no generan representación mayoritaria, lo mejor que pueden hacer es elegir de qué hablas. Y yo creo que en tanto pongamos el foco y pongamos la fuerza en confiar en esos debates que venimos llevando adelante y seamos capaces de darles propulsión para que se conviertan en definiciones, vamos a tener una democracia más fuerte por la mera circulación de esos debates y de esas ideas. Eso como primera intervención. Muchas gracias, Ofe, muy interesante. Después te voy a pedir que me enseñes cómo se hace para tomar notas y para hacer un punteo en el celular, porque a mí se me apaga. Obviamente, porque tengo un montón de tips posibles. Muy bien, muy interesante, Ofe, gracias. Ahora después vamos a volver. Lo que preveímos es esto, es un intercambio, una intervención primero preparada por cada uno y una de los expositores y las expositoras invitadas. Y después vamos a retomar, cada uno va a retomar la palabra para hacer un cierre sobre lo que vayamos a discutir. Ahora vamos a continuar con Javier Noguera, a quien le pedimos, ya como decíamos antes, Javier es intendente de una ciudad importante de Tucumán que se llama Tafí Viejo, y además es presidente de la Federación Argentina de Municipios, con lo cual él viene trabajando con mucha fuerza la dimensión local, municipal, en este caso de la democracia. Pero nosotros además le pedimos que prepare una intervención sobre cuál sería la deuda de la democracia con el federalismo, que es uno de los temas también fundantes de la nación, del Estado argentino, y que de alguna manera también pone en juego esto que llamamos la deuda interna, en cierto modo siempre estamos mirando hacia cómo el país puede pagar su deuda externa, pero nunca se mira a ese, y en general cuando se eroga hacia un lado se extrae del otro. Bueno, esa es la pregunta que le habíamos hecho a Javier, y todo tuyo. Muchas gracias Mario, la verdad un gran gusto escucharla a Ofelia, lo que representa generacionalmente, lo que representa para todos nosotros, y vaya por supuesto mi solidaridad por estos últimos días, mi cariño, la verdad que emociona escuchar a esta nueva generación de líderes políticos, lideresa en este caso, que viene a traernos su impronta, digamos, con tanta precisión, con tanto afecto, con tanto cariño. Muchas gracias. Bueno, sí, la verdad es que es un tema pendiente de la democracia, sin duda, la concepción del federalismo, y cómo se redistribuye la riqueza fundamentalmente, pero quisiera antes de abordarlo, digamos, a la cuestión en sí, definir cuestiones que son conceptuales, que me parece que son importantes. Una es definir qué diferencia puede haber en este momento, desde el punto de vista conceptual, entre lo que entendemos por federalismo, y lo que entendemos por municipalismo, que sin duda es un concepto este último, que viene reconfigurándose en el mundo moderno, y adquiriendo nuevas connotaciones. Curiosamente, uno trataría, o como primera aproximación al tema, tratar de asociar ambos términos, la realidad es que no tiene mucho que ver, el federalismo es una doctrina de derecho público, que nace con la modernidad, con la constitución norteamericana, y se explaya a lo largo, digamos, del globo terrestre, por lo menos en 30, 40 países del mundo moderno, hoy se consideran federales, y el federalismo nace como una necesidad, de grupos preexistentes, a la concepción del Estado de la Nación, precisamente de autopreservarse, y de lograr a lo largo del tiempo, iguales o mejores condiciones, en las que surge o se funda ese Estado de la Nación, porque el federalismo es eso, son grupos preexistentes, que le conceden a un Estado de la Nación, una serie de facultades, generalmente estas facultades tenían que ver, digamos, con la salud, con la educación, con la seguridad, en definitiva, digamos, con las cuestiones más sustanciales, digamos, que tenía en ese momento, la concepción de lo que era el Estado de la Nación, sin duda, el municipalismo es otra cosa, digamos, el municipalismo, si bien se trata de un mismo origen, son grupos políticos preexistentes, pero que, en este caso, a diferencia, digamos, de conceder facultades a un Estado de la Nación, en este caso, lo que está pasando hoy, en el mundo entero, también en nuestro país, es que esas facultades están retomando el territorio, y están retomando, ¿por qué? Por una demanda concreta de la ciudadanía, que nos exige a los intendentes absolutamente todo, o sea, aquello que habíamos delegado hace más de 200 años, la salud, la educación, la seguridad, hoy forman parte de nuestra agenda diaria, y eso no está pasando solamente en Tafivejo, Tucumán, o está pasando en los municipios del Conurbano, bonaerense, eso está pasando en todo el mundo, es un fenómeno global, que, lógicamente, requiere, digamos, de una respuesta, y, al mismo tiempo, de que esa respuesta sea eficaz, y eso también se debe, fundamentalmente, a que este modelo, el municipalismo, viene demostrándose mucho más eficaz, en términos de respuesta, a la sociedad, de lo que lo está haciendo hoy, el Estado-Nación, solamente para tocar un tópico, pero podríamos abordar decenas de casos similares, podríamos citarnos, por ejemplo, lo que hoy es, lo que está al tope de la agenda internacional, de problemas políticos, que es el cambio climático, hemos venido viendo que, desde el protocolo de Kioto, hasta el último encuentro de Naciones Unidas, en noviembre del año pasado, en Madrid, todos los intentos del concierto del Estado-Nación, ya sea a través de Naciones Unidas, o cualquier conjunto, digamos, de naciones, que han ido en esa dirección, han fracasado estrepitosamente, y eso se debe, fundamentalmente, a que hay un Estado-Nación, que es hegemónico, y que, fundamentalmente, y además, negacionista, niega una verdad científica, que es el hecho, digamos, que el globo terráqueo, se está calentando, dos grados, digamos, de temperatura, y esa realidad, no solamente interpela, al contexto de los Estados-Nación, y demuestra su fracaso, digamos, sino que interpela, también, a los ciudadanos de a pie, y estos ciudadanos de a pie, interpelan a quién, al municipio, es así que, en Estados-Nación, como los Estados Unidos, que son hoy, negacionistas, se puede apreciar, como el municipalismo, norteamericano, lleva adelante, ambiciosas agendas, de mitigación, frente al cambio climático, y eso está ocurriendo, también, en todo el mundo, no es casualidad, que haya surgido, el compact of major, es decir, el compromiso, de los alcaldes del mundo, por realizar acciones, digamos, de mitigación, frente al cambio climático, no es casualidad, que haya surgido, acá en la Argentina, la red de municipios, frente al cambio climático, y tenga la actividad, y lleve adelante, agendas proactivas, en ese sentido, es decir, es hoy, el municipalismo, sin ningún lugar a duda, un escenario, de realización, de la política, mucho más concreto, de lo que era, el Estado-Nación, o las expectativas, que teníamos, sobre el Estado-Nación, bueno, bueno, qué pasa con el municipalismo, digamos, en nuestro país, cómo se distribuye esa renta, o cómo se distribuye esa renta, en el resto del mundo, y en términos generales, de manera muy injusta, e inequitativa, la Constitución Nacional, ustedes sabrán, en su artículo 75, inciso 2, establece que la coparticipación, que es la herramienta, digamos, que se utiliza para distribuir la renta, tiene que ser solidaria y equitativa, bueno, eso no está ocurriendo hoy, claramente, hay, de solo, digamos, recorrer nuestro país, vamos a advertir con claridad, digamos, las asimetrías que se están produciendo, en estos días nos estamos enterando, por ejemplo, que en el gobierno de Mauricio Macri, no solamente se triplicó la coparticipación, en la capital, sino se multiplicó por 26, la inversión directa del Estado Nacional, en infraestructura, en la capital federal, es decir, ese tipo de asimetría, no hace otra cosa, que profundiza una brecha, que ya lleva 200 años, digamos, es decir, no solamente tiene que ver, con una larga tradición política, que ha ido concentrando la renta en la capital, sino también con una visión desde la capital, que ya no tiene mucho que ver con las leyes, pero sí con la praxis política, que es esta mirada, que yo a veces digo, la mirada mitrista, desde la capital hacia el centro, es decir, el político de la capital, y esto va para Ofelia también, generalmente tiende, digamos, a ver los problemas que le ocurren a la vuelta, digamos, del territorio, como cualquiera, y a entender o presuponer, digamos, que esos problemas se solucionan, digamos, de la misma manera, en el resto del país, es decir, trasladar, digamos, su visión de la política local, hacia el resto del país, y es así como nos encontramos con políticas públicas, ya sea de nuestro gobierno, o no sea de nuestro gobierno, que se traduce en el atado, hacia el interior, es decir, yo por ahí pongo de ejemplo en este sentido, digamos, las políticas de vivienda, que se llevan adelante, ¿no? Cuando a uno le pregunta, a un político, digamos, porteño, cuáles son los problemas de vivienda, y te dirá, bueno, los problemas de vivienda son muy simples, son la ley de alquileres, y de pronto gente que no tiene donde dormir, que de pronto duerme en la esquina en un cajero, o duerme hacinado donde puede, y en consecuencia, la solución a esos problemas, es hacer casa, es decir, planta casa IPB, digamos, en las distintas provincias, y resolver de esa manera, con el atado del problema de la vivienda, bueno, eso no tiene nada que ver con los problemas de vivienda, digamos, de mi provincia, mucho menos de mi ciudad, el 90% de los problemas de vivienda, tienen que ver con condiciones inmundas, que habitan vecinos míos, que no tienen baño en condiciones, que tienen problemas con el techo, que tienen problemas con el cielo raso, que tienen problemas con el piso, que tienen problemas de hacinamiento, porque duermen 4 o 5 en la misma habitación, es decir, esos son los problemas de vivienda, esa dimensión de infraestructura, junto con la dimensión jurídica, la regularización dominial, la infraestructura barrial, es decir, esos son los problemas de vivienda concreto que tenemos nosotros, que no se resuelven haciendo módulos de vivienda, digamos, de 300, de 400 viviendas, ese tipo de soluciones, lo que hace en materia de vivienda, es agudizar aún más la brecha entre quienes acceden a una vivienda digna y quienes no lo hacen, así que bueno, eso como ejemplo, uno podría transpolarlo, digamos, a las distintas políticas que se llevan adelante del gobierno federal y en general vamos a encontrar el mismo diagnóstico, hay una mirada mitrista, hay una mirada centroporteña con respecto al problema que nos ocurre en el interior y que requiere una inversión copernicana y urgente, rápido, es decir, un diagnóstico del territorio y una solución para el territorio que no sea enlatado. Excelente, Muy bueno, Javier, muchas gracias. Ahora vamos a retomar, te vamos a dar la palabra después de vuelta para seguir discutiendo y debatiendo y ahora vamos a pedirle a nuestra tercera invitada, Deolinda Carrizo, la Deo, como la conocemos, que está en Quimilí y a ella le pedimos que nos cuente en qué consiste la democracia para quienes habitan y producen en lo que se llama los territorios periféricos. ¿Y qué significan las instituciones, por ejemplo, también, como decía Javier, del Estado-Nación y de las diferentes dimensiones institucionales para su cosmovisión indígena, porque la Deo es parte de la comunidad vilela también, y al mismo tiempo cosmopolita, la Deo es un personaje que habita en el monte y también conoce muchísimo de los debates globales como tanto de sus compañeros y compañeras. Y una pregunta más también le dejamos picando, ella, por supuesto, después va a desarrollar su reflexión como quiera, pero estas fueron las que nosotros le planteamos, que tiene que ver con la noción que ha puesto en juego el movimiento campesino durante estos años y que tiene como una fuerza, una potencia democrática que tenemos que experimentar y que tenemos que ver. Por eso le quería preguntar también a la Deo la idea de soberanía alimentaria, que apareció este año con tanta también claridad en un conflicto importante de este año como fue el de Vicentín. Bueno, la Deo conoce de esto y te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí estamos cruzando los dedos de los pies y de las manos para que no se corte y que salga todo bien. Bueno, como dice Mario, no sé, me parece un poco que se sorprende de que la chica del monte también conoce esa cosa, pero ya ves, de ese monte es de donde estamos hablando, de lo profundo de la Argentina, de lo profundo de nuestro país, a los que muchas veces nos llaman interior, pero no es nosotras y nosotros que somos de este profundo monte o de lo profundo de nuestros territorios a, no sé, a la capital federal no le llamamos exterior. Entonces, por ahí yo creo que también parte de la democracia es ir como cambiando a los lenguajes y las denominaciones sobre nuestro propio país, ¿no? El país, como bien dicen, nos, hemos venido construyendo y siendo parte de esta, también, de construcción, porque de repente, no sé, en Santiago del Estero, bueno, somos en 24 de los, de 27 departamentos que está la organización campesina y, bueno, y eso ha significado desde hace 30 años, porque es el tiempo en que nos hemos ido, y es trabajar e ir también consolidando la fuerza o la fortaleza del propio campesinado para la gobernanza de los montes. Cuando decimos gobernanza de los montes, hablamos de las capacidades, también, de la articulación que tenemos como movimiento o como campesinado para que llegue básicamente el Estado, el Estado que muchas veces está ausente en las diversidades de, de situaciones, ¿no? Bueno, y aquí en, en Santiago, como en muchas otras provincias de nuestro país, una de las cuestiones centrales, creo que, para nosotros, y nosotras al menos, es seguir estando en los espacios donde nuestros bisabuelos, nuestros abuelos han estado, que es en la tierra, en el territorio, seguir construyendo esa territorialidad, barra gobernanza, también, que en todos estos, en estos años ha sido, ¿no? Tanto para la salud, la educación, la comunicación, toda una disputa, también, para que eso pueda aterrizar en, en los, en los espacios donde nosotros y nosotras estamos, eh, organizados, ¿no? Y sobre la otra pregunta, que creo que es una de las, eh, cuestiones muy importantes, es, eh, desde nuestro ámbito internacional, que es la vía campesina, nuestro espacio, ¿no? Eh, de, de organización, una de las grandes batallas y disputas que hemos dado en ámbitos internacionales como en la FAO contra quienes determinaban o quisieran determinar el destino de muchos países, ha sido justamente esa disputa de, eh, el qué producir, cómo producir a lo que querían colocar los instrumentos de la onda verde, ¿no? para garantizar la seguridad alimentaria, decían ellos, y nosotros, la vía campesina, dicen, no, la soberanía alimentaria. Entonces, desde el año 96, venimos trabajando constantemente y, claro, ahora ha aparecido en el marco de esta pandemia con mucha más fuerza, ¿no? Y ha dejado de ser de repente algo que, no sé, un concepto o un principio que militaba o el campesinado o las organizaciones campesinas. Porque, este, la soberanía alimentaria de, de, viene a ser un principio, ¿no? Un principio político y un principio político, pero también una estrategia de los países para saber cómo determinar, cómo, cómo realizar, ¿no? Su democracia en el sentido de la, de la producción de alimentos y que no es solamente el tema de la producción de alimentos, ¿no? Que, cuando nos decimos, nosotras y nosotros decimos que, eh, qué producir, cómo producir, quiénes producen, para quiénes producen, ahí estamos realizando no solo una pregunta para nosotras, y nosotros decidir en el territorio directamente, sino en, como país, ¿no? Si se ha convertido una estrategia o un principio político o una forma de caminar como sociedad también, eso, cómo, qué, quiénes, ¿no? El cómo. Nosotros hablamos y decimos, bueno, cuidado con la madre tierra, respetar la, la, las diversas, los diversos espacios y eso, ¿cómo lo traducimos? Lo traducimos en cuestiones concretas, reforma agraria integral y popular. Y la reforma agraria integral y popular no es la repartición de la tierra y un papel que diga, sos dueño de este pedacito de tierra, no, son políticas integrales y cuando hablamos de integralidad hablamos de una diversidad de sujetos que componen el país y en esa composición entran esas formas ancestrales, entramos la forma que todavía milenariamente seguimos construyendo en comunidad desde los espacios donde estamos. y a eso como también le ponemos el quién es, ¿no? El campesinado en todos estos tiempos y bueno, creo que en estos últimos años ha tenido mucha más visibilidad no solamente por las disputas de tierra que hay en los territorios en diversos espacios territoriales de la Argentina, sino por las propuestas que básicamente hemos ido colocando, ¿no? Porque si no nos ponemos digamos a mirar de repente cuáles son las las ausencias y demás entraríamos en un campeonato de desgracia que esa no es la idea, ¿no? Sino apostar a planteos y propuestas y desafíos también que tenemos como sociedad y en ese sentido algo que hemos podido y mantenido es la construcción de espacios tanto de estudio para el campesinado como el fortalecimiento en todos los ámbitos que se refieren a los a los derechos, ¿no? No sé, yo estoy viendo que hay muchos circulitos aquí si se cortan. No, está perfecto. Por ahora está, se escucha muy bien. Y te vemos bien. Entonces continúo. Adelante. En ese sentido creo que algo de de las cuestiones estas de qué onda la democracia en el siglo XXI es el reconocimiento y la participación de los diferentes sujetos y sujetas de nuestra sociedad. Así como, bueno, no sé, tenemos por decir en América Latina toda una experiencia y un avance de una sociedad que muchas veces o una población que hace parte de la sociedad ninguneada, estigmatizada e incluso, bueno, sigue siendo parte de algunos, pocos, sobre todo los poderes invisibles que parecen invisibles pero que no lo son porque muchas veces determinan las políticas de los países, no sé, tratados de libre comercio, todo orquestado por las fuerzas y el poder mediático concentrado, digo, hay todo un proceso también de desandar a esa mirada y a esa forma de ver al campesinado o a los pueblos originarios, ¿no? A los indígenas que tenemos propuestas y capacidades para poner en práctica y que hagan parte de la profundización de esa democracia, nosotros la llamamos una democracia participativa. Muchos de los logros, tanto lo que hoy hablamos de soberanía alimentaria, si bien hemos tenido la posibilidad de estar asistiendo a esa discusión en el ámbito internacional, ya ha sido posible la visibilización porque ocupamos uno de nuestros lugares que han sido claves para que se coloque en el ámbito, digamos, de todo, de todos los espacios posibles y ese espacio ha sido la calle. Sin la movilización popular, muchas de las cuestiones tanto de la economía popular, la soberanía alimentaria, la reforma agraria integral, el feminismo campesino popular, comunitario, no hubiese estado tan poco visible. Creo que eso es uno de los espacios donde con fuerza hemos estado históricamente y que ahora en la democracia que onda en el siglo XXI es reconocer esos sujetos que estamos presentes en el país y que somos parte de ese proceso de construcción de una realidad distinta, diferente. La democracia, sin duda, en ese sentido nosotros vemos a través de la soberanía alimentaria uno de los puntos claves para transformarla, transformarla en ese sentido porque cuando un país decide o ponemos a decidirnos participativamente y soberanamente, básicamente es estratégico que lo hagamos con la soberanía alimentaria porque es lo que producimos y lo que consumimos. Ahí hay esa fuerza que como país tenemos que hacer y encaminar para realmente ir dando esa buena onda, ¿no? Aquí la onda, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de onda hablamos de esto que usamos los chinitos y los changuitos, ¿no? Que es la gomera, le dicen en algunos lugares, ¿no? Y nosotros eso como organización hemos tenido creo la capacidad de agarrar esa onda o esa gomera y tirarle allá lejos, ¿no? y ese sueño o esa o esa de concepto cuando lo lo tomamos lo tomamos y lo tiramos y lo lanzamos y hoy por ejemplo Bolivia en su constitución pone a la soberanía alimentaria como uno de los principios o está presente en esa constitución del Estado plurinacional en Ecuador también y bueno y a raíz de ir colándonos o ir poniendo a ese sueño que hemos sido invitados e invitadas porque el campesinado también nos hemos puesto no solamente a trabajar sino a ser parte de ese sueño de una otra Argentina cuando nos han invitado a construir esa Argentina distinta y la soberanía alimentaria hoy en nuestro país no solamente están en programas en políticas públicas en diferentes ámbitos y espacio entonces está fluyendo fluye y su culminación será quizás cuando haya esa vuelta al campo fortalecer la producción campesina indígena de pesca artesanal a los que hoy estamos en los espacios donde hemos hecho el aguante y también a los que tengan que volver volver a la tierra volver a producir los alimentos y volver a ser un país que pueda producir para su población un país que no tenga hambriento un país donde tengamos la capacidad de decidir y eso hace parte de esa democracia soberana y participativa bueno muchas gracias Deo muy interesante la verdad escucharte un lujazo que puedas hablarnos desde allá nosotros te vemos acá adelante en un monitor en la pantalla apareces atrás pero te estamos viendo acá de frente por si acaso para como cuando sigamos este diálogo y se te ha escuchado muy bien así que muchas gracias y realmente muy interesante yo si mis compañeros y compañeras de Adeo Ofe y Javier me permiten también quería hacer una pequeña reflexión si no les molesta aunque estoy acá más en una función si se quiere de coordinador y de preguntador pero quería básicamente plantear algo sobre el sentido y la importancia de estas jornadas que la verdad que valoro mucho quería como dije al principio agradecerlos especialmente la invitación es una invitación a activarse me parece o por lo menos yo la tomo así en un año que termina estamos en diciembre es un año especialmente complejo un año de zozobra un año en el cual un montón de certezas que organizaban nuestras normalidades entraron en cuestión y nuestra sensación de hecho nuestra revista se llama crisis es que esos son los mejores momentos también para pensar y para abrir el campo de posibilidades y el de imaginar alternativas por eso me parece que este es un poco el sentido de este de este encuentro y yo quería plantear también que hay algo que el gobierno anterior el gobierno de Cambiemos nos enseñó por suerte y me gustaría compartirlo acá con ustedes que es básicamente la idea de que la imaginación política la construcción de alternativas cuando carece de toda densidad o sea carece de toda densidad creadora cuando no tiene historicidad no sé si se acuerdan ustedes que para el gobierno anterior el pasado era una especie de lastre que había un poco que aligerar que había un poco que si se quiere poner entre paréntesis o convertir en algo liviano para poder mirar hacia el futuro bueno yo creo que en cuatro años nos enseñó que es muy difícil pensar tener una imaginación política real desde esa perspectiva y para nosotros me parece que es todo lo contrario o sea las luchas de los pueblos las historias de la nación incluso la historia de las ideas que nos preceden son la materia viva de cualquier posibilidad de pensar alternativas y en ese sentido yo quería traer acá una reflexión que vi en algunos de los materiales de convocatoria a este encuentro que me pareció muy interesante yo le voy a agregar un matiz más pero que tiene que ver con diciembre del 2020 termina este año como decía antes pero también uno podría agregar capas a este año que termina o a este ciclo de varios meses que termina como año ojalá que también termine la pandemia ojalá que se abra una etapa nueva no sabemos todavía es un gran dilema pero si uno le agrega yo creo que habría que agregarle algunas capas de historicidad a este diciembre del 2020 para impulsarnos mejor hacia lo que viene y tratar de recuperar preguntas de fondo no sé si tanto ustedes creo que tienen más ideas sobre lo que hay que hacer yo trataría de pensar más preguntas de fondo y estas tres capas de historicidad yo plantearía una primera que es el jueves que viene se cumplen 37 años de la asunción de Alfonsín como presidente de la república es un ciclo de la democracia o sea ese día el 10 de diciembre a propósito a partir de ese momento empezaron a asumir los presidentes el 10 de diciembre antes se asumía en otro momento por ejemplo el gobierno peronista del 73 asumió el 25 de mayo esa fue una de las transformaciones estructurales que produjo la dictadura y a mí me parece que vamos a vivir este jueves bueno un ciclo de 37 años en los cuales mi sensación es que no hemos avanzado demasiado creo yo en la posibilidad de imaginar un horizonte de felicidad democrática o sea en ese sentido creo que la democracia se presenta todavía como un dilema muy fuerte casi como si estuviéramos empezando a pensar qué significa la democracia como promesa eso es una primera reflexión que me parece que es interesante la segunda tiene que ver con el 19 de diciembre del 2001 otra fecha clave se cumplen ahora 19 años dentro de dos semanas de ese momento en el cual la multitud le dijo basta al neoliberalismo que había empezado con claridad durante la dictadura y salió yo creo a la calle yo estuve en esas jornadas ófeno pero salimos en cierto modo a recuperar la soberanía popular en ese momento quedó con mucha fuerza la idea de que se vayan todos pero creo que fue un acto afirmativo fue un acto de recuperación de ese poder soberano que es el núcleo central de la democracia bueno 19 años después de aquel acontecimiento y a pesar de un gobierno un ciclo político como el que comentaba Ophelia antes creo que los niveles de desigualdad social y los niveles de pobreza estructural siguen estando o vuelven a estar en dimensiones parecidas a las de ese momento entonces la sensación que algunos tenemos es que después de varios años de democracia hay una sociedad que sigue siendo más desigual y donde la justicia social es un objetivo cada vez más lejano y hay un tercer que esto no aparecía tanto en los materiales pero que a mí me gustaría agregar una tercera si se quiere cronología o capa de historicidad que es que se cumplió también este año hace poco y que fue una fecha importante que es cuando se cumplen 10 años una década de la muerte de quizás el sujeto del personaje político más clave de este siglo en la historia argentina y que lleva lo que le pone el nombre a este centro cultural precisamente y ¿por qué lo traigo? porque Néstor Kirchner hizo algo que en su tiempo vuelvo a decir en 2001 parecía imposible que era re-legitimar a la política como un instrumento de cambio reinvestir a la política por lo menos pongámosle que no de transformación tan grande porque quizás algunos pensamos que hay necesidad de transformaciones más de fondo por lo menos lo que decía Ofra al principio como una herramienta para que la gente conquiste más derechos esta lógica de conquista de derechos que te pone efectivamente en una dinámica de democratización bueno yo creo que este ciclo se ha interrumpido no el proyecto político sigue vivo sigue hoy impulsado por la compañera de Néstor Kirchner y por otra cantidad de muchísimos militantes dirigentes pero volvemos a la sensación de que la pregunta la política y sobre todo cuando vemos también el debate público como se puede decir comido fagocitado por una lógica de polarización y una lógica tóxica en la cual cada vez más es difícil pensar por ejemplo en ideas como el debate democrático de ideas o la unidad nacional o las políticas de Estado todas frases de circunstancias que cada vez parecen más hipócritas después le vamos a preguntar a Ofe sobre este tema que conoce del paño ahora bien dicho así uno podría decir que elegí una historización especialmente pesimista como para decir todo todo está mal bueno no es la idea yo creo que no no se trata de transmitir pesimismo pero sí me parece que hay que ser realistas y sobre todo hay que ser inconformistas un poco lo que también se planteaba acá y eso solo se logra movilizando las fuerzas de la historia y liberando el deseo también de transformación en el placente yo creo que ese es uno de los núcleos que a mí me interesaría pensar jornadas como estas no quedarse también hemos visto como durante estos últimos meses estos últimos años ha aparecido con fuerza el fascismo las fuerzas de derecha muy violentas muy reaccionarias y uno tiene la tentación de frente a eso más bien ponernos a la defensiva defender un poco la racionalidad del status quo frente a esa especie de ataque renunciar al sueño en cierto modo bueno yo creo que si hacemos eso lo que estamos haciendo es cediendo la iniciativa y dándole de cierto modo razón histórica a esas fuerzas frente a esa especie de trampa que aparece mi sensación y nuestra sensación como revista y así hemos tomado esta invitación es que hace falta tomar el riesgo de pensar a fondo de luchar un poco sin recato y también de desear con esa locura que en su momento desearon las madres de Plaza de Mayo cuando parecía que pedían lo imposible que no se trata de pedir algo abstracto sino algo muy concreto y muy muy vivencial yo la pregunta que dejo planteada un poco a mis compañeros y compañeras para que terminen esta jornada con reflexiones suyas es que es evidente y hay una certeza con menos democracia no salimos de acá eso está clarísimo no necesitamos ni queremos menos democracia la pregunta que dejo planteada es si necesitamos más democracia como la que tenemos o si hay que pensar otras formas de democracia que rompan un poco con esta trampa de los poderes establecidos que nunca van a ser sus privilegios y si es posible salir de esta lógica de avance y retroceso permanente y de y de bueno apertura y cierre todo el tiempo del horizonte democrático posible así que si les parece les doy la palabra por último para que cada uno haga una reflexión de cierre si les parece empezamos con la Deo en este momento pedirle que ella inicie el ciclo de intervenciones ¿qué te parece Deo? ¿qué te digo? avances o retrocesos ¿qué te digo? no sé esta mañana han denunciado compañeros del norte un grupo de una banda armada que había desalojado a una familia en la comunidad de Chuchancito en el departamento Pellegrini y claro eso si eso entra a la democracia obviamente esa no no la quiero ¿no? no la queremos este me parece que si es esta democracia que establecemos para que continuemos bueno hay que profundizarla y este tipo de situaciones tiene que salir digamos de la escena de la vida de unos sujetos que producen sujetos sociales y que también son sujetos son sujetos políticos entonces en ese sentido creo que hay un desafío tremendo en continuar profundizando en continuar estando digamos a la altura también del siglo XXI obviamente que hay muchas de las cuestiones que han sido mamadas han sido establecidas como dices sin la participación del todo del conjunto de quienes componemos el país y obviamente pegar hacer una democratización de la tierra por ejemplo es pegar pero un flor de puñetazo grandísimo a transnacionales que se han quedado con todo una cantidad enorme de riquezas naturales que pertenecen al pueblo argentino que pertenece a nosotros y son esos los métodos que utilizan para sacártelo entonces hay también en lo que algunos llaman interior del país pero en lo profundo del país situaciones que digamos tenemos que avanzar obviamente o que vamos así equiparados tenemos que ir un poco a poco equiparando para hablar todos de una democracia nacional popular y todo lo que significa eso obviamente esa democracia para nosotros la conquista de derecho que es la conquista del derecho tenemos que hacer realmente esas guardias para que no nos tiren balas para para tener la tierra que nos pertenece por qué por qué tenemos que seguir pagando ese precio para que nosotras podamos tener ese derecho entonces realmente eso qué onda con la democracia del siglo 21 creo que que sí que estos debates o estos encuentros permiten también seguir visibilizando esa situación de lo profunda de la argentina profunda en que hay mucha desigualdad y esa presencia o ausencia del estado tiene que convertirse obviamente con una en esa articulación con los actores territoriales y en ese sentido creo que hay todo un pueblo organizado y que cada vez tiene que ser más consciente para poder realmente no sé no te digo delimitar pero sí no sé nuestra práctica cuando decimos gobernanza del mundo es porque tenemos la práctica de en asamblea preguntarnos decidirnos y tomar decisiones conjuntas qué hacemos qué dejamos de hacer y eso entonces nuestro país tiene que tener esa práctica cada vez más sabiendo que no somos solo hoy hay generaciones futuras dice la ofelia no ha vivido muchas de las cuestiones pero yo he vivido un tiempo cuando a nuestros abuelos a nuestros padres les han quitado el salario de algodonero por ejemplo muchas de las provincias que eran adquirían ese salario y quienes no dejamos de adquirir ese salario los hijos las hijas hemos tenido que ir al pueblo de repente y asistir a comedores populares y hoy un poco la situación es esa el no tener el instrumento la tierra el fortalecimiento el acceso a las herramientas productivas a que el estado no te compre lo que produce digamos como que ciertas inseguridades tienes también en ese sentido entonces creo que hay mucho para avanzar y mucho también por reconocer y hacer y este actor fundamental de producir alimentos en nuestro país es una garantía el campesinado los pueblos originarios y pesca artesanal de abastecer de alimentos y eso es una forma también tranquila de democracia en este siglo XXI así que bueno ahí sigo muchos pendientes no sé el tiempo para debatir seguro que va a faltarnos siempre bueno muchas gracias Diego es muy buena la intervención así que ahora vamos a pedirle a Javier Noguera que haga su reflexión final también bueno muy gramsciano lo tuyo es decir muy llenemos el mundo de ideas para que el mundo gire en torno a eso y creo que en realidad digamos de eso se trata es decir esta oportunidad de poner sobre la mesa la reflexión el debate sobre la democracia en nuestro país está fundado en esa pretensión que bien los contrastábamos con la época del macrismo donde sin ningún lugar a duda digamos uno veía como la cuestión conceptual filosófica digamos de la política era directamente abandonada así que enhorabuena que nosotros podamos retomar esa aposta reflexionar con seriedad sobre los tópicos que hoy ponen en cuestión la democracia claramente digamos en ese sentido también cuando uno habla de democracia tiene que precisar conceptualmente me parece que muchas veces incluso en el imaginario de la reflexión en el debate político cuando uno habla de democracia piensa en la democracia liberal norteamericana y toma eso como modelo digamos que trata de transponer en términos generales digamos en todos lados como pensamiento hegemónico hoy del mundo moderno sin duda digamos la democracia norteamericana ha ido marcando a lo largo del mundo un estándar muy concreto que nada tiene que ver digamos con nuestro sistema democrático con nuestra historia y seguramente con nuestro futuro así que enhorabuena que así sea también por otro lado yo creo que desde el punto de vista por supuesto los desafíos más profundos que tiene en este momento nuestra democracia tienen que ver con la pobreza tienen que ver con la marginalidad y en ese sentido creo que se han hecho durante los 12 años del gobierno kirchnerista peronista aporte interesantísimo muy importante fundamentalmente en lo que se refiere digamos a esa lucha en contra de la pobreza me refiero a la universalización de la salud a la universalización de la educación que claramente conforman digamos hoy un tejido en el territorio nacional que es muy sólido y consistente a lo cual en mi criterio le están faltando digamos otros aspectos que tienen que ver fundamentalmente digamos con la vivienda con la infraestructura es decir y obviamente con el empleo es decir esos son los desafíos que tiene nuestra democracia moderna hoy y en eso yo creo digamos nos tenemos que enfocar como políticos por supuesto que también tiene mucho que ver estas cuestiones que tienen que ver con la distribución de la renta de la que hablábamos recién es decir el municipalismo el federalismo la posibilidad digamos de que ese bloque de poder consistente que se ha ido sedimentando a lo largo de 200 años en la capital federal y sobre el conurbano y que no hace otra cosa digamos que ir en el mismo derrotero en algún momento tiene que revertirse claramente es decir yo creo que la reforma de la constitución del 94 con la eliminación digamos del colegio electoral y el voto directo lo que ha hecho es concentrar digamos la cuestión decisionista del presidente acá en la capital federal y en el AMLA y eso realmente ha resignado desde el punto de vista político las posiciones digamos desde el interior y que también se planteen con mayor firmeza eso también ha ido en desmedro de esta visión federal o municipalista del interior de alguna manera tenemos que revisar ese tipo de decisiones que se toman desde acá y que nos afectan sin ningún lugar a duda a todos nosotros en el interior creo que desde el momento en el que estamos revisar las políticas de Estado fundamentalmente enfocada en la lucha en contra de la pobreza forman parte digamos del mayor desafío que tiene hoy la democracia argentina bueno súper interesante para debatir un montón las cosas que planteás porque son complejas y son implican un gran debate sobre el sistema político sobre muchas veces se plantea esto de necesidad de un centro bueno la verdad que vamos a quiero decir además que Javier Noguera para quien no lo recuerda además de tener reflexiones tan complejas e interesantes es el autor de una de las frases célebres de los últimos años en la política argentina la de domador de reposeras no lo recuerdan por eso pero es así vamos a cerrar con Ofe Fernández la joven legisladora invitante para que nos cuente cómo va a ser el futuro de la democracia no lo sé pero voy a voy a decir cómo me gustaría imaginármelo o cómo me gustaría que efectivamente pase la verdad o sea obviamente no lo sé y obviamente no sé si fehacientemente si esa democracia mejor es posible espero que sí pero me quedo con algo algo que nombrabas recién Mario al final que me parece que yo es como parte es parte de un mantra que tengo hacia afuera y hacia adentro es decir algo que que he dicho mucho en lugares donde pude intervenir y que me digo mucho a mí misma que es esto de la noción de lo imposible por ir a la frase más conocida digamos esto de seamos realistas hagamos lo imposible como una cosa linda pero yo me hago mucho me enumero muchas veces esas como grandes victorias de la historia en su conjunto que te reconectan con cierto optimismo digo parecía imposible en un momento que las mujeres votemos pero con con fuerza organización y con bueno factores de la Argentina como obviamente la figura de Vita con voluntad etcétera eso es posible es una realidad incuestionable de la Argentina podía parecer imposible para las madres y abuelas de Plaza de Mayo ver al propio Vida y la morir en la cárcel eso fue posible se construyó con voluntad y con fuerza y disputando ese sentido incluso podemos pensar en algo cercano para algún momento para la sociedad en algún momento podía parecer imposible contar con una ley de aborto y yo pongo todas mis fichas en que este mes va a ser así y va a ser parte de la realidad argentina podía ser imposible pensar en una ley de matrimonio valitario podemos nombrar muchísimos imposibles que son parte de nuestra historia que no son parte de una cuestión cósmico mágica que las hizo realidad sino por el contrario de la conjugación de esa audacia y de esas voluntades entonces obviamente quiero pensar que tenemos nuestros propios imposibles y que no es demasiado que no es demasiado utópico formularlos y pensarlos pensar en que en la calle no se vive ni se muere pensar que no haya ni una compañera más que muera en su propia casa impunemente y en la invisibilidad digo pensar que los jóvenes puedan soñar un empleo muchísimo mejor que pedalear todo el día por dos mangos y ser un derecho laboral digo y podemos nombrar en muchísimas en muchísimos planos y vectores de lo que hace a nuestros debates y movimientos pero creo que tenemos que poder soñarlos yo al menos si no y voy a citar algo que dice Cristina una vez hablando con Viñas que es decir bueno obviamente tal vez al intelectual le queda más cómodo el pesimismo pero yo soy una militante política y si me levanto todos los días pensando que puedo cambiar las cosas intentando cambiar las cosas más vale que pienso que lo puedo hacer si no no lo hago y yo pienso lo mismo voy a digo creo que voy a que en estos imposibles voy a a disposición de eso voy a estar hasta el último minuto y creo que creo que de eso se trata de de grabar a fuego esos compromisos y esas convicciones o al menos yo lo pienso así y ahí para retomar y cerrar con una cosita que me preguntabas mientras tal vez al principio de tu exposición y obviamente plantear estas cosas genera resistencias nadie suelta sus privilegios sin pelearlos primero entonces yo vengo atravesando hace tiempo la tempestad si se quiere de hacer estos planteos de ser fiel a esos planteos y encontrarme todo el tiempo como bueno con una dinámica muy hostil muy violenta en la cual todas las semanas ofería esto lo otro desde mentiras hasta ataques directos digo en cual y lo más duro es que nunca se están discutiendo ideas porque yo no tengo ningún problema en administrar contener la crítica política de hecho me tuve que dotar del triple de capacidad argumentativa de locuencia etcétera para ser referente cuando estaba en el colegio y no estar pintando carteles es decir a las compañeras nos pasa eso atravesamos eso y la crítica política la podemos procesar con muchísima altura estoy convencida el problema vendría siendo que no es eso lo que se discute se discute en nuestros cuerpos se discute en nuestras vidas se discute digo desde una lógica en la cual le debemos digo le debemos absolutamente todo al tipo que quiere pelear por su derecho a putearte en una red social digo cosas que ya suenan prácticamente delirantes un poco me saqué porque estás me dando tuve terapia pero realmente yo lo que creo y conectando con lo que decía antes es que no le pondrían tanto tiempo y energía si el problema fuese conmigo creo que digo son reaccionarios por definición entonces saben que necesitan hacerlo porque yo expreso algo que es mucho más grande que yo y que tiene potencial de realidad digo que esa anunciación de imposibles tiene potencial de realidad si no no dejarían ellos tanto en el camino así que yo confío en que en que no estoy sola no pero de que realmente no intentan simplemente hacerme mal a mí sino que es una forma que yo soy el chivo expiatorio para leccionar a toda una generación que se propone invisibles todos los días y que les pone el cuerpo y la cabeza entonces sé que el miedo que tienen responde a un potencial nuestro si yo me voy a enfocar en angustiarme en vez de en vez de desarrollar ese potencial en su máxima expresión voy a estar perdiendo mi tiempo y voy a estar perdiendo la oportunidad enorme que tengo y que a la vez implica una enorme presión que es la de hacer que cada vez más pibes y más pibas se hagan cargo de su futuro se hagan cargo hoy y que incluso se crean capaces o al menos eso es lo que creo que tiene en particular mi caso porque a militar y a comprometerse no les enseñé yo en pensar que incluso pueden hacer de esas peleas una representación y una definición que suene totalmente descabellada como ser legisladora a los 20 años así que y mucho más espero que también haya pibas que no es que me vean y piensen quiero estar en una legislatura sino que piensen quiero militar toda mi vida o que incluso piensen yo quiero ser la que esté en el escenario la que se pare incluso si son artistas que también lo vean de esa manera etcétera que no tiene nada que ver con lo que decía antes de la democracia pero que tiene que ver con esto de los discursos de odio y como de alguna manera igual restringen o limitan esa capacidad democrática porque en definitiva si yo no hubiese construido cierta fortaleza ante estos niveles de violencia y me rendía la primera de cambio que no hubiese sido una hipótesis tan descabellada digo si yo implosionaba estábamos hablando de una democracia un poco débil en la cual yo milito me preparo represento digo legítimamente a un sector me votan llego y me tengo que ir digo ahí ahí creo que parece una conexión forzada con la temática de la charla pero lo digo honestamente igual pensándolo en voz alta así que bueno nada muy contenta de haber tenido la oportunidad de conocer de esta forma a estos compañeros y compañeras y obviamente de estar acá y de estar teniendo estas discusiones bueno muchas gracias OFE me parece que escuchándolos a todas y a todos y sobre todo a OFE ahora al final podemos decir que tenemos esperanza pero que también que no va a ser fácil ¿no? así que un poco esta sería la síntesis nos seguiríamos nos mantendríamos discutiendo hay muchas cosas para compartir pero acá nos están haciendo señales de que tenemos que terminar no mentira pero sí vamos cerrando una cosita solo quizás para darle un cierre de un toque naif OFE en un momento mencionó la palabra cósmico y mágico quizás también vamos a necesitar de esa dimensión y hablar un poco saludar o recordar al Diego ¿no? que es un personaje central de la democracia argentina y sobre todo por su contenido plebeyo a mí me parece ¿no? y un político también como decía Lula ¿no? exacto así que de esta manera así les parece cerramos e invitamos al público a seguir mañana que van a ver charlas y eventos y intervenciones artísticas muy interesantes durante todo el día de mañana también muchas gracias y nos vemos que van a ver